Hoy es la primera baila, le pasa la baila, loco Oye, 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 oye En 3, 2, 1 Improvisar hermano, gano el campeonato Por eso cuando improviso siempre paso el rato Bienvenido los cuatro a mi maltrato Y poseer en cuatro a los cuatro, lo escojo en cuatro Cuatro con cuatro, rima bien, niñato Loco, eres un novato Me habla de cuatro por cuatro Si le meto un sarpa eres hijo de puta no dura en este formato Pero este rapero no sabe de vitrinas Yo le demuestro ahora de la calle y de la esquina Hablas de cuatro, me siento en Gil, Anesil Soy el juego, salgan de sus cuatro esquinas Disculpa si hace un rato el año yo me jalo Pero cuando tengo freestyle siempre me envalo Debo pasar mis hermanos, ¿saben por qué? Porque soy el más bueno de todos los malos Te doy los malos, te doy maltrato No creo que seas el mejor dentro del acto Estos solo riman en cuatro por cuatro Eso es lo que sucede cuando entrenas en formato Claro que sí que estoy en cuatro esquinas Primero ando pidiendo una quina Después en otra esquina Ando culiándome una china Explotando como Hiroshima Loco, de formato a formato Yo la había tirado y repetiste la que yo había lanzado Loco, no eres para tanto Si vas a chupársela al jurado Hijo de puta que no se note tanto Le respondo para que cache de qué se trata Ahora yo lo borraré de este mapa Como José es el más bueno de todos los malos Por eso es que ya nadie ahora lo contrata Ojalá Dios los perdone Y de la maldad les libre Porque mi freestyle es de alto calibre ¿Qué es lo que sigue? Porque rimas no recibe No recibe Al jurado este se avienta Creo que no gana aunque mucho intenta En serio no revienta Tú estabas escondido en cuatro esquinas Por eso no te toma en cuenta No te toma en cuenta Pero igual digan la verdad No digan lo que aparenta Por eso hermano ando fresco como menta Y estos cuatro ahora mismo viven contra mí una tormenta Una tormenta de menta Tengo calidad Pregúntale a tu novia lo que yo hago con los halts Cabrón Represento el rap con calidad Tienes envidia y odio porque sé mejor rapear Ay no sabe Para mí este no tiene el soporte Los dos, los cuatro solo campeonan en el norte Pero no se suban mejor este barco Estamos medio centro al sur Y el sur es garfo De tener putas de eso yo no presumo La responsabilidad de adulto la presumo Tú no rapeas, tú tampoco no rapeas ninguno Y esta batalla amenazaron los dos Estos contra uno Tú no rapeas, así muestras del aspecto Porque no rapeas bien, no eres correcto En serio esto sí es perfecto Ganaré en el sur, espérate que inauguren el metro ¡Aplauden, aplauden, aplauden, aplauden!